¡Suscríbete al canal! Sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con esa luz se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ninguna falta Despacito Quiero respirar tu pecho despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Deja de repasar tus sonidos de peligro Haz de provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Mamá! 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 ¡Mamá!